Hoy platicaremos sobre las tres insólitas noticias que ocurrieron mientras estábamos distraídos en el pasado fin de semana. Así como lo escuchan, el pasado fin de semana fue uno de los más insólitos en lo que va del año, ya que tuvimos de tocho morocho, desde las noticias a nivel nacional con señoras religiosas haciendo la vergüenza en la marcha de Antihamlo, hasta las de nivel internacional como lo fue el regreso de la red de hackers desconocida como Anonymous. Por eso hoy te platicaré sobre esas insólitas noticias que ocurrieron mientras descansabas con la familia en este fin de semana. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia Nopal Times? Espero que estén de lo mejor. El día de hoy yo estoy enojado, furibundo, rabioso, espumoso de coraje y lo que le sigue. Y no es para menos. Pues vaya, al ver las noticias del Reforma en donde un día mienten y el otro día también y un día más o menos grave y el otro día muchísimo peor, pues nos podemos dar una idea de cómo estos bribones de siete suelas del Reforma están apostándole a engañar a los mexicanos con noticias falsas. Una vez que quedan evidenciados cómo echan todas sus ponzoñas sin el menor sustento, pues no hacen nada, no sólo por retirar las publicaciones, ahí las dejan para que más mexicanos se puedan confundir. Esto ya no es libertad de expresión. Estos son fechorías, son delitos que se deberían de investigar, de enjuiciar y sobre todo que debería de reformarse o hacerse una legislación para que este tipo de medios que lucran en contra de los mexicanos que tengan sus respectivos merecidos. Pero ¿por qué lo decimos? Me gustaría que viéramos este par de noticias falsas que publicó Reforma en este fin de semana. Por un lado tenemos esta que dice, en medio de la enfermedad, Miguel Torruco Garza, hijo del titular de Sectur y su esposa Chantal Torres, organizaron en Cancún un baby shower con al menos 10 invitados, lo cual era una completa mentira. Incluso, ahorita vamos a ver la explicación que dio Miguel Torruco en su cuenta de Twitter. Otra de las mentiras épicas fue esta en donde señalaban que una empresa de Arturo Quintanilla, compadre del titular de Rocío Nale, de la secretaria de Energía, recibió un contrato por casi 5 mil millones de pesos para refinería en dos bocas, la cual también fue una completa mentira. Pero hicieron estos señores algo. Ahí dejaron las publicaciones y santa hora que ahí las tienen para ver quién cae. Por otro lado, aquí me gustaría que viéramos cómo Miguel Torruco Garza explicó, señaló que solamente fueron seis personas las que acudieron a ese baby shower y que han sido las mismas que han estado conviviendo desde que inició la cuarentena. Así que esta mentira del Reforma fue una muestra más de su chayoterismo. Mostraba el propio Miguel Torruco imágenes de cómo tenían sí invitados desde vía Zoom de forma remota en teleconferencia. Así que no pueden estar diciendo los del Reforma que esto fue un descuido, una imprudencia. Vayamos a ver el video. Amigas y amigos, como todos sabemos, la familia es lo más importante. A principios de este año tan difícil para la humanidad, una buena noticia llegó a nuestra familia, la llegada de nuestra primera hija. Debido a la pandemia por la que actualmente pasa la humanidad y sobre todo el embarazo de mi esposa, decidimos aislarnos en cuarentena desde hace más de dos meses en familia. El pasado jueves 28 de mayo le organizamos a mi esposa Chantal un baby shower invitando a nuestros seres queridos y familiares de una manera virtual a través de la plataforma Zoom para celebrar en el jardín de la casa la próxima llegada de nuestra hija. De forma inverosímil, el periódico Reforma publicó en su primera plana que hicimos una fiesta ostentosa con lujos y excentricidades, cuando en realidad solamente nos reunimos en el jardín de la casa seis miembros de la familia, mismos que hemos estado en aislamiento total. Mi esposa Chantal es una mujer que admiro por ser un gran ser humano con valores y principios. Es una mujer sumamente emprendedora y debido a su carrera laboral de 12 años, tiene cerca de medio millón de seguidores en redes sociales. Es por esto que en los últimos meses mi esposa ha estado apoyando el consumo de productos locales a través de sus redes sociales. Queridos medios de comunicación, los invito de una manera respetuosa a enfocar su atención para informar sucesos que realmente sean importantes. Usen su poder de difusión para darle a conocer a la sociedad mexicana las medidas de salubridad, promover a México, fomentar el consumo local y sobre todo impulsar la unidad entre los mexicanos. Muchas gracias por su tiempo y les mando un saludo virtual. Ahí están las palabras de Miguel Torruco y por otro lado la propia Rocío está señalando oigan no hay constancia, no es cierto todo lo que publicó reforma una vil mentira porque Arturo Quintanilla no es el socio de ninguna de las empresas que haya ganado contratos ni ha aparecido en una acta constitutiva que pueda demostrarlo. Por lo tanto es una vil mentira. De igual manera él por su parte hizo una participación para una licitación del IMSS la cual perdió y aquí menciona a la empresa Biodacom participó como cualquier otra siendo desechada su propuesta. Por lo tanto no había nada de relevante. La noticia es que no había noticia. Sin embargo este señor le valió y ha preferido meterse en las familias, en este caso de Miguel Torruco, en meterse con el compadre de Rocío Nale quien no ha ganado ni una sola licitación como ella misma lo está confirmando, corroborando. Ah pero qué hace Alejandro Junco el dueño de reforma pues ahí mantiene sus mentiras. Debería de ocuparse por su hija esa que ha estado participando en organizaciones truculentas como la que encabezaba el hijo de Carlos Salinas de Gortari. Pero ahí sí no dijo nada, ahí sí no publicó ni una sola cosa y eso que evidentemente en esta organización si era ilegal, si estaban cometiendo muchas fechorías pero ahí sí ni pío. Por otro lado me gustaría de forma breve que viéramos una noticia llena de contrastes. Por un lado una señora irrespetuosa quien estaba juveneando diciéndoles voz a las personas que apoyaban a López Obrador. Y por otro lado un joven que de manera valiente dijo señaló que lo que verdaderamente mueve al país es el trabajo, el esfuerzo y la perseverancia de los millones de mexicanos que chambean, que se la parten día a día. Vamos a estar un poco en contexto. Este pasado fin de semana, el sábado en particular hubo unas caravanas de autos de ciudadanos de varios estados que estaban protestando contra López Obrador para respetar supuestamente lo de la sana distancia. Ahí estuvieron dando unas vueltas en sus autos, se registraron esta protesta en Cuernavaca, Querétaro, Acapulco, Aguascalientes, Puebla, Boca del Río, Guadalajara, Cancún, Ciudad Juárez, Mérida, Pachuca, Celaya, entre otras. Sin embargo, ¿quiénes están detrás de todo esto? Pues la organización Frena, el Frente Nacional Antihamblo y el Frente Nacional Ciudadano, pues ambas sabemos que ha estado ahí Gilberto Lozano metiendo su cucharota. Por otro lado, una persona con un turbio historial muy cercana a López Dóriga, muy cercana al Cardenal, que ahorita vamos a mostrarles algunas pruebas y algunas evidencias, estaba muele y muele diciéndoles a las personas que apoyan a AMLO que eran unos tontos que por ser seguramente unos jóvenes pagados con mil quinientos pesos. Vayamos a ver las flamantes palabras de esta señora. Bueno, queridos bots, ustedes no son mexicanos, no viven aquí, no viven aquí en México. O sea, no tienen hijos o nietos. Yo creo que no tienes a lo mejor ni hijos porque pues has de estar bien jovencillo, bien chavo y te han de pagar dos mil pesos por estar ahí en en unas granjas llenas de computadoras fregando a la gente que si quiere a México. Pero yo te quiero recordar que tú vives aquí, tú vives aquí, bot. O sea que te toman como un ente que no tiene personalidad. Estás traicionando a México. Cuando tengas una familia, bot, pues te van a pagar, ¿qué será? Mil quinientos pesos al mes por el trabajo que sea. Aunque seas un médico especialista, aunque seas un experto en lo que haces, vas a ganar mil quinientos al mes. Y con eso vas a tener que alimentar a tu familia. Y si tú dices algo, ni pío, te van a mandar, ¿sabes a dónde? A los campos de trabajo. Achis, achis los mariachis. Esta señora, ¿qué onda? Confundió la historia, la química, la física. No, 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 no. De plano. Pero ¿cómo podemos explicarnos? Pues aquí claramente está su historial. Resultó que Lady Bot es el mismísimo demonio hecho abuela. Ahí está con el cardenal. Y por otro lado, muy feliz de la vida con López Dóriga. Háganme ustedes el santo favor. Lo que nos llamaba la atención este contraste. Un héroe de esos que no usan capa. Y aquí están sus fuertes palabras, sus admirables palabras llenas de valentía. ¡Esta es la que mueve a México, oye! ¡Esta es la que mueve a México! ¡Los obreros! ¡Los obreros movemos a México! ¡Muchas ridículas! Así mismo, la tercera noticia que nos cayó como baldazo de agua fría, era justo después precisamente, que nos estaba morriendo de cómo algunos fifís andaban con su marcha en el carro. ¡Ay, lingui, lingui, langa, la langa! Después de los jajajar, jis, 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 de estas vergüenzas, nos enteramos y nos estremeció al darnos cuenta que el grupo de activistas anónimos hizo una reaparición. Publicaron en redes cómo habían regresado para manifestarse, para denunciar, para mostrar una red de corrupción que existe con las diversas autoridades. Por lo pronto, ya han arremetido, han destapado, han ido en contra de la corrupción de las autoridades gringas. Nada más y nada menos que por el caso de George Floyd, este ciudadano afrodescendiente, a quien lamentablemente lo acabó un policía blanco. La misma historia de siempre, en donde desgraciadamente unos policías blancos se aprovechan, hacen o cometen muchos actos autoritarios en contra de las personas, llámese afrodescendientes, llámese latinos, llámese personas pobres, lo cual ha generado una serie de protestas, una serie de conmoción en diversas ciudades de Estados Unidos. Directamente fueron también muchos ciudadanos a la Casa Blanca y aunque se manifestaron varios de manera fuerte, que incluso hicieron que el propio Donald Trump se escondiera y se resguardara en el búnker ante algunas pirotecnias que enviaron, pues esto hizo que se descontrolara la cosa. Por un lado, con este regreso de Anonymous y por otro lado, con el autoritarismo de Donald Trump. Aquí, quien se ha lavado las manos y le ha echado la culpa a los gobernadores, a quienes les ha dicho blandengues que esto sucede, las protestas por anarquistas y personas de izquierda extrema o radical, quienes prácticamente los gobernadores no tienen autoridad, hagan ustedes el santo favor. Le han dicho algunos políticos a Trump que se calle, que simplemente está poniendo las cosas peor. Esto sin duda va a tener un efecto directo en la reelección de Donald Trump en noviembre. Seguramente a estas alturas sería muy lamentable y desafortunado para el propio Donald Trump que después de todas estas barbajanadas, su principal estrategia política que era meter al bote a Barack Obama, pues ya se le está deshaciendo, se le está desmoronando esa posibilidad. Sería muy contraproducente que lo hiciera después de esta serie de hechos en las que se están denunciando las barbaridades cometidas por policías blancos en contra de ciudadanos de diferente color, lo cual es muy muy lamentable. ¿Y qué va a pasar en todo esto? Pues probablemente uno de los políticos más beneficiados podría ser Felipe Calderón, que ha estado en relación de cercanía con el propio Barack Obama, con Joe Biden y que por lo tanto esto en un dado caso al no meter al bote a Barack Obama, pues también esto puede repercutir en Felipe Calderón, que por el operativo en el que fueron cómplices, pues este señor también la ande librando. ¿Sería lamentable que exista injusticia? Sí, sería muy lamentable. Ojalá que una cosa no impida con la otra para que tanto la corrupción de Felipe Calderón sea castigada y por otro lado que también tanto en Estados Unidos con México como en cualquier otro país no existan este tipo de barbaridades en contra de las personas, independientemente de su color de piel, de su condición de pobreza o riqueza y por cualquier otro aspecto. Pero ¿ustedes qué opinan? Me gustaría, familia, de forma breve mostrarles cómo a unas horas del regreso de Anonymous ya han empezado a estremecerse las autoridades gringas. Anonymous eliminó el website de la policía de Minneapolis, hackeó la radio de la policía de Chicago, filtró un documento que muestra que Trump estuvo involucrado con Hempstein en asuntos muy lamentables y bárbaros con N. Campbell. También expusieron a la familia real por haber acabado con Lady Di todo en menos de 12 horas. ¡Guau! Ahí Donald Trump exige a los gobernadores dominar las protestas. Bueno, este señor se está aportando, digo, peor que Orangután. Sin duda hay muchas noticias que estaremos dándoles seguimiento porque esto no se acaba hasta que se acaba. Si les gustó este video los invito a que me ayuden a compartirlo, a darle like, pero sobre todo a apoyarnos. Por lo pronto muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días y recuerden, infórmense y nos dejen ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! Ocurrió el colmo. Hoy platicaremos que los senadores golpistas del PAN intentan meter al bote al Dr. Hugo López-Gatell por respondón y por misógino. Sin embargo, lo único que hizo el Dr. Gatell